y con la gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo les vamos a enseñar mi instagram, nomas quiero que me sigan por favor entonces agradecería mucho que me sigan ok, acá está mi instagram, me lo cabro de crear ahí está, este es mi instagram, de hecho no sé por qué no tengo foto, sí sí tengo, tengo un comentario tengo foto, tengo foto rechazo, rechazo, ahorita lo hago, ok bueno brothers, yo sí tengo foto, sí, nada, permitía bueno, nada más quiero que me sigáis, acá está mi tag, acá tenemos mi tag bueno pues espero y ustedes, bye bye